Ella me decía que quería tenerme Una noche más, una foto en su garrete No mires hacia atrás y cuando termines vete Jugaste tu partida pero yo ya te hice hack Este es mi tiempo girl, tu ya lo sabes bien Confía en mi bebé, me dice una y otra vez Camino por las calles a oscuras y a solas Sabe que me descontrola, por eso pienso en ella a todas las horas Hermanos son hermanos y van en el cora Ella me repite que me quiere como a nadie Pero no es la reina de mi baile Ella me repite que me quiere como a nadie Estuve allá afuera y se vi en lo que es la calle Vuelo alto como un free bird Sueno ancho con un river Sueño con verte otra vez Pero en tu lista negra sigo siendo el first Persigo mi camino y me dicen que no Me cerraron muchas puertas y entre por el backdoor Tu raperos favoritos en que me copia el flow Pero nadie está metiendo como le meto yo Ella dice que sabe quien soy yo Pero no, no sabe quien soy yo Pero no, no sabe quien soy yo Pero no, no sabe quien soy yo I got no name I got no memories, no identity, no name I got no memories, no identity, no name I got no memories, no identity, no name You don't know my name You don't know my name Me ama, me odia, me llama y me agobia Le digo que nos vemos pero eso nunca pasa Va, dice que se viene que ella tira pa' mi casa No abro sus mensajes y ella tira por el whatsapp Llámame al phone girl Que no te lo voy a coger No, no, no Llámame al phone girl Ella llama una y otra vez Win, win, win Girieron de game como un website nigga Giro para clap, todos son gold digas Vamos con el sem, suena otra liga Pero voy con el hype y yo estoy arriba Ellos me decían que no llegaría nada Pero no los escuché Vengo a por todas, ya se lo dije a mi mamá No van a verme caer Ando en esta mierda y solo veo fakes Estáis vendiendo aire como bolsas de lace Os veo haciendo money mientras copiais a Drake Run, run, homie, out of 38 Make more money, call me John Bill Gates Keep your honey, play my mixtape Ella sabe que yo soy de ley Tengo la corona porque soy el real Dice que sabe quién soy yo, pero no No 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 sabe quién soy yo, hang on No, 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 no Haga no memorias, no hay identidad No, no, no Haga no memorias, no hay identidad No, no, no Haga no memorias, no hay identidad No, no, no You don't know my name You don't know my name Ella dice que sabe quién soy yo, pero no No, no, no No sabe quién soy yo, pero no No, no, no No sabe quién soy yo, pero no No, no No sabe quién soy yo No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 I got old memories, no identity, no name You don't know my name You don't know my name